Música Mamá Ponete lindo En cinco minutos te vengo a buscar A mí se me obedece, carajo Y si digo que en este asunto no hay que hacer nada ¡Nadie hace nada! Yo hice la negociación Usted me ha metido en todo esto y no me va a correr a un costado ahora Te equivocaste Lo hiciste mal El negocio del licor es de los patas nostras ¡Se acabó! ¡No! ¡No se acabó! ¡No! A Rómulo hay que apretarlo, se da cuenta No vas a apretar a Rómulo, pata nostras Te acerca dos metros y te llena el cuerpo de plomo ¡Quiero que te alejes de esto! De ahora en más, este asunto lo manejo yo No Usted me ha metido en este asunto Y no me va a sacar Ahora se va a hacer a mi manera ¡Suscríbete al canal! ¡Paternostra! Ya perdiste, honorato ¿Qué más querés perder? Habíamos quedado en algo y no cumpliste ¿Y? Te queda una sola oportunidad más La voz se te acabaron las oportunidades ¿Por qué no aprendes, carajo? ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¿Qué vas a hacer, eh? Enseñarte Los tipos como vos O aprenden O se mueren ¡Adiós! 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 ¡Aquí la arma! ¡Suscríbete al canal!